Este lunes la Mesa de Unidad Democrática presentará su plan de gobierno. Al respecto conversamos con Ronald Barza, quien es el jefe de las comisiones de Economía y Petróleo de este ente político. El trabajo de coordinación que se hizo era básicamente el de poder recoger un marco común con el que todas estas personas que tienen diferencias importantes estuvieran de acuerdo y que se sirviera de base para que cada uno de los candidatos y de sus equipos construyera sobre eso su propio programa de gobierno. En el documento está claramente establecido que nosotros no podemos mantener un control de cambio permanentemente. Que el objetivo es tener una economía en la que podamos tener un tipo de cambio único y competitivo en algún momento del tiempo en el futuro. Pero está muy claramente establecido que el cambio no se puede hacer de modo súbito. O sea, no se puede, literalmente dice, no se puede anunciar una maxi de evaluación, no se puede llevar a cabo una maxi de evaluación por sorpresa. Es necesario que efectivamente sea un proceso gradual en el que se mantenga un sistema de cambio dual que en el futuro converja, o sea, a un tipo de cambio único y competitivo. Uno de los objetivos fundamentales de este gobierno y que siempre ha presentado como centro de su actividad es precisamente el gasto social. Y el gasto social, en buena medida, se ha hecho a través de las misiones. Uno debería preguntarse por qué razón las misiones que surgieron como programas paralelos se han mantenido como programas paralelos, haciendo que buena parte de la actividad que correspondía al Ministerio de Educación o al Ministerio de Salud o a los Ministerios de Relaciones Interiores queda como una actividad de segundo orden cuando debía ser la estructura central del Estado. En ese sentido, para hacer una buena planificación de la acción del Estado es necesario conocer qué es lo que el gobierno del presidente Chávez ha hecho y ha dejado de hacer. Y efectivamente allí hay que hacer una auditoría muy importante. Auditar las misiones no significa eliminar las misiones. Ese es un punto clave porque uno de los errores que muchos gobiernos cometen es que al comenzar eliminan todo o restan apoyo a todo lo que el gobierno anterior había hecho. Uno no puede simplemente desatender a una población que está recibiendo atención por esa vía aunque pueda haber otra mejor para hacerlo. ¿Qué es lo que un nuevo gobierno tiene que hacer? Reducir las presiones que han causado esos males. Desinflación, escasez, empleos de una calidad no siempre la deseable y dependencia del comportamiento de los índices de pobreza y de distribución del comportamiento del precio del petróleo modificar todas esas presiones al tiempo que se van suavizando o flexibilizando progresivamente. Entonces, controles de precios, controles de cambio, controles sobre las actividades productivas que se puedan tener en este país. Entonces, ciertamente ahí hay un trabajo muy importante de revisión de qué se va a hacer con todo eso. En todas estas actividades lo más importante es mantener la atención a los más vulnerables en aquellas actividades en las que el Estado está obligado a hacerlo. No solamente aumentar el número de asegurados, que es algo esencial, sino asegurarle a esas personas que van a tener sus ingresos en el tiempo independientemente del comportamiento de los precios del petróleo. ¿Cuál es el problema del próximo gobierno? Que no va a poder recortar los gastos de lo que se está haciendo y que va a tener que hacer nuevos gastos. Y para eso es indispensable reorganizar las finanzas públicas. Amigos, cada vez que un nuevo año comienza, nos planteamos metas para mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, a veces esto no sucede y tenemos que enfrentarnos a imprevistos, como es la pérdida de un trabajo. Conversamos con el especialista en finanzas personales, Boris Ackerman, que nos da tips para saber qué hacer si esta situación nos llegase a ocurrir. El trabajo es una condición muy necesaria para la supervivencia. Ahora, si tú te vas a quedar sin trabajo, vos piensas que tu fuente de ingresos va a disminuir, la meta principal es reedificar esa fuente de ingresos, que no necesariamente tiene que ver con solamente conseguir un empleo. Lo aleccionante de perder un trabajo es el hecho de que uno se da cuenta de que no va a seguir teniendo los ingresos, los cómodos ingresos que puede dar ese trabajo. Y debe ser también el inicio de un cambio en la perspectiva. ¿Cuál es ese cambio en la perspectiva? Bueno, al no tener ingresos, uno debe decir, yo no voy a volver a caer en esto. Y no volver a caer en la pérdida de empleo implica buscar algún tipo de diversificación o algún tipo de construcción de ingresos que a veces no tenga que ver tanto con el esfuerzo, sino con plantearse negocios y plantearse visión de futuro en actividades que no sufran a pesar de los cambios en la economía. Todo va a depender de la persona. Hay gente que tiene actitudes para algo y hay gente que no las tiene. Entonces, primero saber qué es lo que tú sabes hacer, conocerte un poco más, saber en qué eres capaz. Y en segundo lugar, acudir a tus contactos, tus relaciones, tus amistades, ver qué les puedes ofrecer, ver también qué te pueden ofrecer ellos a ti. Y sobre todas las cosas, ver dónde puedes agregar valor con esas cosas que tú conoces, que tú sabes hacer, en general a la sociedad. Es decir, aprender a patear un poquito la calle, salir y convertirse en un emprendedor, empezar a ver dónde están las oportunidades, no ver dónde están las cosas resueltas. El secreto en todo esto es arroparse hasta donde llegue la cobija. ¿Qué quiere decir esto? Contar de verdad cuáles son los ingresos seguros o más o menos seguros, no con los ingresos sorpresivos. Si viene un ingreso adicional, eso es para invertirlo o para ahorrarlo. Ahora bien, partimos de esos ingresos seguros y luego también entender que los gastos deben ser controlados. ¿Por dónde empieza el control de gastos? Empieza por los gastos recurrentes. Aquí hay que huirle a gastos que generan más gastos. Cuando tú, por ejemplo, adquieres un celular y te amarras a un plan muy costoso, no solamente gastaste en el equipo, gastaste luego, te amarraste luego a un gasto constante, que es el servicio mensual de ese teléfono. Para lo demás, llevar un control muy bien definido e ir anotando muy bien todo lo que tú vayas gastando o desembolsando todos los meses. No deje de tomar en cuenta estas recomendaciones que nos hace Boris Ackerman, por si acaso usted, tiene esta situación de quedarse sin trabajo y recuerde siempre que es importante, en cualquier circunstancia, privilegiar el ahorro. El mundo economía y negocios estuvo presente en la Feria de Tecnología recientemente finalizada en Las Vegas el pasado 15 de enero, donde la empresa venezolana Ciragon fue premiada en la categoría Hardware de Computación y Componentes, junto con otras marcas reconocidas del mercado. Es un orgullo para nosotros realmente, y al mismo tiempo es una demostración de nuestro talento, no desde el punto de vista de la empresa, de nosotros como si digamos, sino también el talento que todos los venezolanos tenemos y que somos capaces de innovar, así como lo ha hecho otros países, así como lo ha hecho Estados Unidos, Japón, nosotros también somos capaces de innovar y lograr estos ganadores que son una demostración precisamente de esa capacidad. Ahora viene la ampliación de esta innovación a otros sectores, a otras áreas, así como la parte de portátiles, la parte de tablets, la parte audiovisual, cada uno va a tener, vamos a ir trabajando sobre diseños e ingeniería innovadora precisamente para mantener esta innovación. No nos vamos a parar solamente en un solo producto, sino que vamos a ampliar esta innovación y estos diseños de avance a toda la línea de productos que podamos hacer a medida que vayamos avanzando con nuestra red para recuperar la inversión, por supuesto. Realmente significa para nosotros como empresa muchísimo un orgullo por ser incluso venezolanos, por ser una empresa que ha ido creciendo poco a poco, porque más que todo es el orgullo de sentir que nosotros tenemos talento de sobra, podemos hacer las cosas así, por supuesto no lo proponemos y realmente orgulloso de tener una estructura como la que tenemos y de tener un vicepresidente y un presidente que nos apoyan en estos proyectos que muchísimas veces los soñamos. Y pensamos que no pudiéramos llegar ahí, pero fíjense dónde estamos. Realmente es algo que hemos superado, aprendido y bueno, por lo pronto, en los próximos años estaremos dando muchísimas más sorpresas. Desde su nueva oficina ubicada en Miami, Siragun se prepara para conquistar los mercados de Latinoamérica y el Caribe con esta PC premiada. El equipo estará disponible en nuestro mercado local a partir del próximo mes de febrero. Amigos, y así hemos culminado esta nueva edición del Mundo Economía y Negocios. Les invitamos a seguirnos por nuestra página web elmundo.com.be y también por nuestra dirección en Twitter arroba elmundo móvil. El próximo domingo estará con ustedes el director de nuestro periódico, Omar Lugo. Ha sido para mí un placer acompañarlos. Que tengan una excelente semana.